gente como estamos un día más gente qué tal me escuchan yo creo que un poco mejor no la verdad siempre me gusta grabar con la gopro pero el problema de la gopro o sea tiene muy buen vídeo pero el audio es fatal ya o sea no se escucha muy bien y muchas veces he hecho vídeo así y la verdad que no estoy tan contento con el audio que hay así que hoy por fin vamos a subir un poquito el nivel del audio le he comprado el media mod está puesto a ver voy a ver si lo logran ver ven entonces gente espero que a partir de ahora se escuche mejor el audio ok hoy quiero hablarles sobre un tema que nos ha mandado uber noticia importante nos presentan que el aplicativo de uber ya está para android auto ok entonces quiere decir que ahora yo cuando conecte mi pantalla pues vamos a tener el uber ahí no lo he probado nunca así que vamos a probarlo ok y vamos a probarlo juntos a ver cómo va entonces supuestamente yo en mi caso puedo conectar android auto con bluetooth o también puedo conectarlo vía cable entonces vamos a hacer eso ok vamos a quitar esto este mi usb que acá tengo la música y vamos a conectar mi cable que está más sucio vamos a conectarlo por acá y la otra punta va al celular así que vamos a conectarlo por acá la otra punta la otra punta va al celular y bueno si no ahora ahí está cargando también ok entonces prendemos la la radio del auto en mi caso tengo que voy a ponerle el bluetooth acá tengo para configurar bluetooth pongo acá bluetooth activo el bluetooth en mi celular también activo el bluetooth activo el bluetooth y que se conecte con mi radio ven aquí está buscando vuelva en radio vamos a esperar que conecte está tomando su tiempo y está conectado ok entonces acá mi radio del auto tiene uno que dice apps aplicaciones ya tengo conectado el cable ya tengo conectado el bluetooth ya tengo conectado el celular a la radio en este caso en mi radio no sé cómo lo tienen ustedes pero en esto la volván siempre tiene un botón acá que es app de las aplicaciones apretó ahí marco me exponen quieres android auto o quieres mirror link yo le pongo en este caso android auto una vez que escogí android auto acá me salen mis aplicaciones las principales y miren gente me sale uber ven ya me sale directamente uber yo no tengo uber puesto acá o bueno si voy a cerrar ya para que vean ya cerré las aplicaciones acá está cerrado no hay nada no tengo nada y miren uber permanece ahí gente entonces ya tengo todo conectado he abierto el uber el aplicativo y así sale mi mapa ok ya saben acá yo tengo un botón para darle como app aplicaciones pues en este caso miren la aplicación ya está acá abajo ven uber entonces le voy a dar acá uber a ver qué sale y gente miren es como tener el uber ya listo no miren ese es la pantalla no del google maps a veces de uber acá incluso está el botón de iniciar sesión miren ven iniciar sesión no sé no quiero darle porque ya quiero irme a mi casa pero voy a ver una cosa si es que puedo poner destino y me va a aceptar quiero poner destino a mi casa ok y gente miren si sale tengo lo que tengo en el celular acá lo tengo acá entonces yo creo que esto es muy importante muy chévere porque porque bueno mi pantalla es grande pero si tú tienes un celular más pequeño pues en tu pantalla el auto lo vas a ver grande después otra cosa también en sitios peligrosos es mejor yo podría por ejemplo ahora mismo guardar mi celular no imagínense que estoy en la victoria no sé y mejorante imagínense que estoy en el callao adentro y sé que son lugares donde pueden venir reventarme la luna y robarme entonces lo que puedo hacer es guardar el celular ponerlo acá abajo pero el aplicativo de uber está acá arriba puesto bien gente entonces esta es la información que sale no luego pone la hora el tiempo yo he puesto destino por eso no suena rápido me está marcando que mi celular está el 5g activado ya es la hora que tengo acá otros aplicativos que tengo y nada está chévere qué tal que les parece el audio actual si está mejor que antes coméntenme si ya configuraron el uber a su radio y nada yo como les digo yo creo que es una herramienta importantísima con respecto a la seguridad y aparte si eres un poco corto de vista pues nada está todo bien clarito acá y no sé no sé todavía yo creo que voy a trabajar así con la radio para para probar qué tal qué tal me va y nada gente ya comentenme si ustedes ya lo configuraron cómo les va les gusta y comentenme qué tal el audio de este vídeo ok y muchas gracias por estar aquí muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos un siguiente vídeo ok chau chau